Bueno gente, ayer yo les decía, no pude soltar un segundo este celular, todo el día con el celular en la mano, mirando ahí que iban cambiando los porcentajes de los votos. Sí, tuvimos dos preguntas, dos preguntas, dos interrogantes que pasamos, sí, dos interrogantes muy pero muy cortitos. En uno les decía acerca de que apareció esa foto de Escarlato y Yamul, entonces yo les dije tres cositas, está ahí el candidato a intendente del 2023 y las opciones eran no es ninguno de ellos, sí es uno de ellos, el que votaba sí y no elegía uno era porque sí, pensaba que sí pero que no estaba definido cuál de los dos. Es decir, sí es uno de ellos pero no sé cuál es, otra opción es Escarlato y otra opción es Yamul. Ya les voy a decir cómo quedó ahí el porcentaje de los votos. Y por otro lado, otra foto que también circuló esta semana, la foto de De Loredo y Botazo. Entonces, como no hay muchas claridades pero sí hay como interrogantes a responder, hay cosas que vienen a encender una lamparita en la cabecita de cada uno a especular o a decir o a presumir si me parece que es esto lo que me quiere... Es una cosa interesante y digo interesante no por utilizar cualquier palabra porque sí, sino por el interés que despertó en cuanto a lo que es el tema de la participación. Realmente me sorprendí porque pensé que era un video que nacía y que moría y no más y no, despertó muchísimo interés. Entonces, yo que les preguntaba ahí, ¿qué significa Botazo en esta foto? ¿Sí? ¿Qué significa Botazo en esta foto? ¡Ay, Dios mío! Ya voy a descansar ahora un poquito con el celo porque ya doy por finalizada esa tarea de estar curioseando, ya cerramos todo. ¿Me dejás que me tome un matecito? Vos también, dale, acompáñame con el mate porque si no, va para largo esto. Como punto número uno, sin lugar a dudas, una de las estrategias de los políticos, mientras estudian a los potenciales candidatos que serán los verdaderos protagonistas de las elecciones del 2023, es ir aportando algunos datos, generando interrogantes. Entonces, ¿qué estamos viendo ahora? Estamos viendo este decir sin decir, este despertar inquietudes, este agitar los pensamientos de la gente, es meterse un poco más en la mente de los potenciales votantes. Eso es lo que estamos viendo hoy en día, de eso estamos siendo espectadores. Así ha sido esta semana donde se lanzaron algunos indicios desde dos actores que son muy importantes en la política local y que tiene como protagonistas a figuras sumamente conocidas y de trayectoria. El primer mensaje de tono político llegó el lunes 7 de noviembre, en horas de la noche, con una foto sin tanta producción, en la que se puede ver el binomio formado por el arquitecto José Luis Lich Escarlato, quien es actual vicepresidente de ARCEP. Y el ex intendente doctor Jorge Yamul, en una selfie, aparentemente en una carrera de autos, con el interrogante, estarán pidiendo pista, dejando entrever algunas intenciones de candidatearse en representación del PJ Hernando para las elecciones locales. Eso por un lado. El otro mensaje llegó de la mano de la Unión Cívica Radical, este miércoles 9 de noviembre, también por la noche, también por la noche, donde se puede ver al diputado nacional de evolución radical, Rodrigo de Loredo, junto al presidente de la Unión Cívica Radical a nivel departamental, e intendente de nuestra ciudad, el licenciado Gustavo Botasso, acompañados con un mensaje. ¿Qué dice ese mensaje? Ese mensaje dice, no va a alcanzar con señalar sus errores. Vamos a tener que mostrar otro camino para que Córdoba vuele más alto. Pero, hoy más que nunca, vamos por acá. Ahí viste como lees, vamos por acá, es como que algo así, no se lee, vamos por acá, no, no es vamos por acá, es vamos por acá, algo así. Y esto, se está repitiendo este mensaje también en la parte de, hay otros, hay otros spots de Rodrigo Loredo, donde se lo ve ahí con el águila, pero no es ese el tema que tenemos que hablar acá. Ahora, ¿cuál es la tarea, cuál es la tarea que tenemos acá? La tarea de pensar sobre las aspiraciones del actual principal mandatario de Hernando, es decir, porque lo de Rodrigo de Loredo ya se viene diciendo cuáles podrían ser sus candidaturas, ¿sí? Y también de lo que quisieran la evolución radical, que sea el candidato gobernador, aunque también se habla que podría ser candidato a intendente de la ciudad, de Córdoba, obviamente. Pero, bueno, eso por un lado, lo importante es qué significa votación en esta foto. Por eso, en la mañana de este jueves, cargamos dos videos, con la posibilidad de interactuar con nuestra audiencia y poner, así como decían las señas antes, las neuronas a pensar. Sobre lo que cada uno cree que estos mensajes nos quieren comunicar, ¿sí? Poner las neuronas a pensar. Yo no pensaba que iba a despertar tanto interés, lo repito, pero han mandado mensajes, una cosa que yo no podía soltar el teléfono. Bueno, así que, bueno, ¿qué pasó con respecto a la foto de Iscarlato Samul? ¿Qué pasó con esa foto? ¿Y qué pasó con la otra foto de Botazo? ¿Qué nos dijeron? ¿Sí? Es cortito lo que vamos a comentar. Con respecto a la foto de Iscarlato Samul, publicamos opciones para votar que yo les decía primero. Quienes participaron en el history del Instagram de tiempo X de Silvina, podían elegir, no es ninguno de ellos el candidato intendente del PJ, sí es uno de ellos, pero no sé cuál, es Escarlato, es Samul. Miren, ¿cuál es la opción que ganó? Es Escarlato. Ese Escarlato recibió el 62% de los votos. Después dice, no es ninguno de ellos el candidato intendente del PJ, el 22%. ¿Le sigue con el 10%? Sí es uno de ellos, pero no sé cuál, ¿sí? Es decir, que piensan que está ahí el candidato en esa foto, que es Yamul o que es Escarlato, pero no saben cuál de los dos, el 10%. Y opinó que es Yamul el 6%. Repito las cifras, dicen que es Escarlato el candidato intendente del 2023, el 62%, dicen que no es ninguno de estos dos, el 22%, dicen que sí es uno de ellos, pero no sé cuál de los dos, el 10%, dicen que es Yamul el 6%. Con respecto a la foto de De Loredo Botazo, publicamos la pregunta, ¿qué significa Botazo en esta foto? ¿Sí? ¿Qué significa Botazo en esta foto? Preguntamos, ante este interrogante quienes participaron respondiendo a nuestra consulta del history del Instagram de Tiempo X de Silvina, ¿saben qué respondió en su gran mayoría? La gran mayoría respondió que lo ven como candidato a legislador. Algunos dijeron legislador departamental, otros dijeron legislador provincial. Algunos se animaron a plantear esta fórmula, escuchen esta fórmula que se animaron a disparar algunos ahí en el privado, en el history del Instagram de Tiempo X de Silvina. Algunos se animaron a lanzar la fórmula De Loredo, gobernador, Botazo, vice. ¿Qué me cuentan? Que yo les decía ayer, terraza, terraza. Y otros indicaron que lo ven como una figura que podría estar en algún cargo dentro de algún ministerio. ¿Qué ministerios, por ejemplo? En esto, para ya estar en los ministerios, primero hay que ganar las elecciones, ¿no es cierto? Entonces, en un ministerio de agricultura o de producción. Esto es lo que han mandado la mayoría. Eso es lo que han opinado la mayoría. En este, vamos a decir, ejercicio. Ejercicio de reflexión. Bueno, ahí les dejo estos datos para que aquellos que sean protagonistas de estas informaciones lo vean, lo piensen. Esto no es un estudio científico. Esto es simplemente una conversación con la gente. Ni más, ni menos. Algunas consideraciones que yo quisiera hacer son poquitas. La última es bastante parecida a lo que le decía la gente en la primera parte. Como dato número uno, lo cierto es que si bien no hay informaciones oficiales, desde Tiempo X de Silvina podemos observar que la audiencia, tanto sea en los stories como en la radio a través de WhatsApp, mostró interés por la temática dentro de nuestro bloque político que es Tiempo X, periodismo en mayúsculas. Esto lo remarco. ¿Por qué? Vieron que por ahí está esa cosa de que uno dice, ¿querrá la gente hablar de esto o no querrá la gente hablar? ¿Le será indiferente este tema o le despertará interés? Bueno, yo les quiero contar que yo me he enfocado la atención en eso y he notado que sí hubo interés. Como dato número dos, fueron muchos mensajes que recibimos y en ningún caso algún mensaje que criticara que estemos hablando de elecciones, que a veces uno escucha críticas como por ejemplo qué vergüenza que los políticos estén hablando de candidaturas con determinada anticipación. En ningún momento no hubo ni un solo mensaje de esa índole. Por eso esto lo que hace fortalecer el dato número uno, el interés que despertó en la gente hablar sobre este tema. Ahora, yo lo que no sé si es porque nosotros tenemos nuestro bloque de Tiempo X, periodismo en mayúsculas, y tenemos nuestra audiencia que siempre espera este tipo de temas. Dato número tres, porque la audiencia también es una construcción. Dato número tres, que yo les decía al principio, a modo de introducción, y una cosa que a mí me interesa muchísimo remarcar, esto para mis oyentes, para quienes me escriben, que como acá nos conocemos un poco más, un poco menos todos, a veces no sabés cómo se llama, pero más o menos ubicás en qué barrio viven, qué trabajo tiene, cosas así. Entonces, como acá hay una cosa de no querer exponer las opiniones, yo quiero una vez más garantizar que esos mensajes me los guardo para mí y me son de suma relevancia para trabajos posteriores, en donde a mí me parece que una de las cosas que uno siempre debe tener presente a la hora de entrevistar es la opinión de la gente, ¿sí? Entonces, ahí van a cobrar más valor estos mensajitos que ustedes me mandaron ayer. Muchas gracias a todos. Y gracias a Dios, gracias a Dios que con todo lo que hablé y lo pude decir. Gracias a Dios por la salud, gracias a Dios por la salud y por mi garganta y mis cuerdas vocales que me han acompañado. Bueno, gente, esto es todo, pero esto es todo por hoy. Esto es todo por hoy o por este bloque. ¡Buenestreza! ¡Buenestreza!